Lucy hizo de guía y llevó a todos a conocer al señor Tumnus. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que la puerta de la casa había sido arrancada. Había una nota que decía que la policía se lo había llevado por traición a la reina. Los niños se miraron fijamente y decidieron que debían ir a rescatarlo. El único inconveniente era que no sabían a dónde se lo habían llevado. Detrás de unos árboles, un castor se asomaba tímidamente para ver a los niños. El castor les hizo una seña de que los siguieran. Los niños fueron con él. Les contó que el señor Tumnus les había encomendado a él y a su esposa que los llevara a un lugar seguro si algo les pasaba. Los llevó hasta su casa, en un dique en el río. Allí ya los esperaba la señora castor con una rica cena. Los niños, una vez terminada la cena, interrogaron a los castores sobre el paradero del señor Tumnus. Los castores les contaron que lo habían llevado al castillo de la reina, donde formaba parte de la colección de estatuas que ya tenían en su patio. Les gustaba mucho convertir en estatuas a sus víctimas. Los niños querían ir a rescatarlo, pero los castores dijeron que la mejor forma de ayudar a Tumnus era irre con Aslan a la mesa de piedra. Los niños, aunque nunca habían oído ese nombre, sintieron una sensación de paz y alegría, pero para él era una sensación de temor. Los castores contaron que Aslan era un león y que, con su ayuda, podrían poner fin al reinado de la reina. Así siguieron charlando por un par de minutos más hasta que Lucy se dio cuenta de que Edmund no estaba. Fueron a buscarlo fuera de la casa, pero no lo encontraron. Los castores dijeron que él había ido con la reina. Se le veía en su cara que él ya había hablado con la reina y había probado su comida. Si uno ha vivido el largo tiempo de Narnia, lo distingue de inmediato. Hay algo en sus ojos, en su modo de mirar. Peter, Susan y Lucy deciden ir a buscarlo, pero los castores los hacen recapacitar, pues la reina no debía hacerle ningún daño. Al contrario, lo dejaría vivo para usarlo como carnada para atraerlos. La mejor opción que tenían era ir a ver a Aslan cuanto antes. Edmund se había colado sin hacer el mínimo ruido para ir al castillo de la reina. Cuando llegó, vio la colección de estatuas que tenían la reina en su patio. Había faunos gigantes, leopardos, enanos y hasta un león que Edmund pensó que era ese tal Aslan y que la bruja seguramente ya lo había derrotado. Como burla hacia el león, decidió dibujarle unos lentes y unos bigotes con un lápiz que había en su bolsillo. Se aventuró dentro del castillo y habló con la bruja, que lo regañó rotundamente por haber venido solo y no con sus hermanos, como habían acordado. El niño se disculpó y contó que se encontraban cerca de ahí, en casa de los castores, y también le contó que irían a ver a Aslan, que ya se encontraba en Narnia. Esto afectó mucho a la reina, que ordenó de inmediato que le prepararan su carruaje para partir. Regresando con Peter, Susan y Lucy, quienes llevaban un buen camino recorrido, se escondieron cuando escucharon que un trineo se acercaba a toda velocidad hacia ellos. El señor Castor decidió salir para ver quién era, y después de unos segundos mandó llamar a todos, pues no era la reina quien llevaba el trineo, sino Papá Noel. Él les dio a los niños unos regalos que, según él, desgraciadamente usarían más pronto de lo que él quisiera. A Peter, una espada y un escudo. A Susan, un arco con flechas y un cuerno. Y a Lucy, un frasco con líquido capaz de curar cualquier herida y una daga. Después, siguieron su camino hacia la mesa de piedra. Cuando llegaron, había muchas personas y animales alrededor de Aslan. Los niños se presentaron ante él, y él les dio la bienvenida. También les preguntó sobre el paradero de su hermano. Los niños, con mucha pena, contaron que los habían traicionado. Pidieron a Aslan ayuda para tratar de rescatarlo, y les contestó que haría todo lo posible. Cuando ya se iban a dormir, pues ya era tarde, a lo lejos escucharon el grito de Susan pidiendo ayuda. Un lobo gigante la tenía acorralada en un árbol. Peter logró rescatarla y mató al lobo clavándole su espada en el corazón. Pudo percatarse de que entre los árboles, otro lobo estaba huyendo del lugar. Ordenó a los centauros y a los animales más rápidos que vivían que fueran tras él, pues seguramente podría llevarlos al paradero de Edmund. Al volver con Edmund, descubrieron que la bruja lo había atado a un árbol y estaba a punto de asesinarlo con un cuchillo de piedra. Cuando en eso llegaron todos los animales y centauros que había mandado para salvar a Edmund, pero entre todo el alboroto que hubo, la bruja por desgracia pudo escapar una vez más. Ya en el campamento, Edmund y Aslan tuvieron una charla privada. Cuando acabaron, Edmund pidió perdón a sus tres hermanos y nunca se volvió a hablar sobre el tema. La bruja llegó al campamento y solicitó que se le entregara el traidor que, por decreto, era suyo según la magia insondable, la cual decía que todo traidor le pertenecía como presa legítima. Aslan solicitó hablar con la bruja en privado y lo hicieron durante un buen tiempo. Una vez terminada la charla, Aslan comentó a todos que la bruja había renunciado a su pecho de sangre por Edmund. Todos se sintieron muy alegres al oír estas palabras. La bruja que ya se retiraba se volvió a mirar a Aslan y le preguntó cómo sabría si cumpliría su promesa. Este respondió con un fuerte rugido que ensordeció el lugar. Aquella noche, Susan y Lucy no podían dormir, pues sentían que algo malo estaba a punto de suceder. Decidieron salir para buscar a Aslan, pero cuando lo hicieron, pudieron ver que se estaba alejando, internándose en el bosque. Las niñas fueron tras él. El león les pidió que le hicieran compañía hasta cierto punto, y así lo hicieron. Al llegar a la cima de una colina, les indicó a las niñas que se ocultaran y que lo dejaran seguir solo. Aslan llegó a la mesa de piedra que estaba llena de horribles bestias, espectros y animales. Justo en medio se encontraba la bruja. Rápidamente atraparon al león, que no puso la mínima resistencia, y lo amarraron desde la cola hasta la cabeza con fuertes ataduras. La bruja se acercó al oído del león y le dijo que había sido un tonto por haberse ofrecido en lugar del humano. Ahora Narnia estaba acabada. Dicho esto, asesinó al león con un cuchillo de piedra. Todos los presentes celebraron aquel hecho y decidieron partir para empezar la batalla con lo que quedaba del ejército de Aslan. Las niñas, una vez que vieron que ya no había nadie, se acercaron al león y lloraron durante mucho tiempo al ver la figura inerte de Aslan. Las niñas trataban de liberarlo de las cuerdas, pero éstas habían sido atadas de tal forma que les resultó imposible. Unos pequeños roedores se acercaron al cuerpo de Aslan y empezaron a roer las cuerdas, lo que ayudó a liberarlo. Las niñas besaron el rostro del león y decidieron regresar al campamento. Cuando ya se iban, escucharon un fuerte crujido a sus espaldas y al voltearse vieron que la mesa de piedra estaba partida en dos y que ya no se encontraba Aslan. Al investigar por sorpresa, se dieron cuenta de que Aslan estaba vivo y completamente sano. Las niñas no comprendían lo que pasaba. Él explicó que la bruja no entendía del todo la imaginación divina, y que cuando una víctima voluntaria, que no ha cometido traición, fuera ejecutada en lugar de un traidor, la mesa de piedra se rompería y la muerte misma afectaría un movimiento de retroceso. El león pidió a las niñas que subieran a su lomo. Ya que debían ir a ayudar a los demás, Aslan tomó rumbo al castillo de la reina, y una vez allí se dedicó a soplar sobre las estatuas, las cuales poco a poco fueron cobrando vida, ya que Aslan estaba rompiendo el hechizo que la bruja les había lanzado. Una vez que todos volvieron a la normalidad, Aslan indicó que el siguiente paso era ayudar a Peter, ya que se encontraban peleando. Cuando llegaron, vieron que el ejército de Peter era sobrepasado en gran medida por el ejército de la bruja, pues éste ya había asesinado y convertido en piedra a varios soldados de Aslan. En medio de la batalla, se veía a Peter peleando con su espada contra la bruja. Cuando llegaron los refuerzos de Aslan, la balanza se tornó en contra de la bruja. Aslan se lanzó directamente contra ella, asesinándola en el acto. Cuando acabó la pelea, Peter le dijo a Aslan que todo fue gracias a Edmund, pues él pudo destruir la varita de la bruja que estaba convirtiendo a todos en piedra. Sin embargo, él resultó malherido. Rápidamente, fueron con él, y Lucy le dio de beber unas cuantas gotas de un líquido que les regaló Papá Noel. También ayudaron a todos los heridos en el combate. Los niños fueron nombrados reyes y reinas de Narnia, y vivieron en el castillo de Caer Parabel, y gobernaron durante un largo y feliz periodo. Hasta que un día, ya siendo personas de mediana edad, fueron tras la caza del ciervo blanco, pues según decían las leyendas que si lo encontraban, les concedería cualquier deseo. Se internaron en el bosque, hasta que se toparon con un farol. Al principio, no recordaban qué era aquella cosa, pero conforme avanzaban, recordaban más y más, hasta que de repente se tropezaron fuera del armario. Sin embargo, ya no eran aquellas personas adultas, sino aquellos niños que se habían ocultado dentro del armario, y pudieron darse cuenta de que no había pasado mucho tiempo desde que se ocultaron. Los niños contaron todo lo vivido al profesor, quien era un hombre extraordinario. No les dijo que estuvieran mintiendo, sino que creyó toda su historia. Les explicó que no podían regresar a Narnia por esa vía, pero que, claro, alguna vez regresarían, pues quien ha sido rey de Narnia siempre será rey de allí. Sin embargo, les advirtió que no intentaran usar la misma ruta dos veces, y que regresarían a Narnia cuando menos lo esperaran. Este fue el final definitivo de la aventura del armario, pero apenas era el principio de las aventuras de Narnia.